Buenas noches, hermano. La interpretación, la interpretación y la aplicación, la observación que dice el texto, la interpretación que significa ese texto, y luego la aplicación, cómo se aplica el texto a mi vida y a la vida de la iglesia y a los demás. Y hemos estado en las primeras dos noches en el paso de la observación. Hoy vamos a terminar ese paso y continuar con el paso de la interpretación, el significado de las Escrituras. Y la última parte del primer paso de la observación tiene que ver con las preguntas. Y hemos hablado bastante sobre los diferentes términos, los verbos, los sustantivos, las preposiciones, las conjunciones, etc. Pero también cuando leemos las Escrituras debemos hacerle preguntas al texto bíblico. Entonces hay varias preguntas que podemos hacer, empezando con quién. ¿Qué es lo que los personajes dicen sobre sí mismos, sobre Dios, sobre otros? Entonces, primeramente preguntamos, ¿Quiénes están involucrados en este pasaje bíblico? Luego la pregunta, ¿Qué o cuál? ¿Qué está pasando en el texto? ¿Es un relato? ¿Es un diálogo? ¿Es un sermón? ¿Qué está pasando en el texto? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué no ha sucedido? ¿Cuál es el orden de la historia? ¿Cuál es el orden de los hechos? ¿Qué pasa con los personajes? ¿Cuál es el argumento en ese texto? ¿Cuál es el punto principal? ¿Qué está tratando de comunicar el autor? ¿Cuál es el problema en el texto? ¿Cuál es el lugar donde sucede el evento? ¿Qué o cuál? Luego la pregunta, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los personajes en esta historia? ¿Están en Israel? ¿Están en Egipto? ¿Están en Samaria? ¿Están en Corinto? ¿Dónde están los personajes en ese relato? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Dónde está el autor cuando él escribió ese libro, esa carta? Dentro de lo que podemos saber. ¿Dónde estaban los lectores originales de ese libro? Esa palabra, esa pregunta, ¿dónde es importante? Por eso normalmente hay mapas al final de la Biblia. Para que podamos entender más o menos un poco de la ubicación de los lugares en aquel tiempo. La siguiente pregunta, ¿Cuándo? ¿Cuándo pasaron los hechos en la historia? ¿Cuándo pasaron los hechos en relación con los otros hechos en la Biblia? ¿Cuándo fue escrito el libro? ¿Por qué? La siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está incluido esa historia en el texto bíblico? ¿O por qué está incluido ese discurso? ¿Por qué Juan capítulo 13 está en la Biblia? ¿Por qué Isaías capítulo 6 está en el libro de Isaías? ¿Por qué Éxodo capítulo 20 está en el relato del Éxodo? ¿Por qué está incluido esa historia o ese discurso o ese sermón en el texto bíblico? Obviamente sabemos que es porque Dios quería que estuviera ahí. Pero humanamente hablando, podemos preguntar, ¿Por qué el autor incluyó ese historio o ese discurso? ¿Por qué escribió el autor con lenguaje del sentido figurado? Y la última pregunta es, ¿Qué importa? En otras palabras, ¿Qué diferencia debe hacer ese texto en mi vida? Eso tiene que ver más con aplicación. Pero desde un principio podemos ir preguntando. Entonces, ¿Cómo podemos estudiar una sección entera de la Biblia? Por ejemplo, Romanos 1 del 18 al 3.20. O Efesios capítulo 1 al capítulo 3. ¿Cómo podemos estudiar una sección de la Biblia? O de un libro de la Biblia. En primer lugar, es importante leer la sección entera de una vez. Para ver el flujo de argumento. Y muchas veces es importante leer la sección entera varias veces. Porque muchas veces en la primera lectura no vemos todo lo que tenemos que ver. En segundo lugar, identificar los párrafos que hay en esta sección. Y ponerle un título al lado de cada párrafo. A veces en nuestras Biblias hay títulos sobre ciertos párrafos. Pero acuérdense que esos títulos no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres agregaron esos títulos muchos, muchos siglos después. Algunos de los títulos son de ayuda. Y otros títulos no tanto. Sería mejor comparar tu título para ese párrafo con el título que se ha puesto por otro hombre en la Biblia. En tercer lugar, evaluar cada párrafo a la luz de los otros párrafos en la sección. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la sección de Romanos 1, 18 al 3, 20. ¿Cuál es el mensaje del capítulo 2, versículos del 1 al 11 a esa sección? ¿Cómo se relaciona el capítulo 2, versículos 1 al 11 con el resto de esa sección en Romanos? O, por ejemplo, ¿cómo se relaciona Efesios 2, versículos 1 al 10 con toda la primera sección de Efesios en los primeros tres capítulos? Entonces, es una evaluación, una comparación entre un solo párrafo y toda la sección de la Escritura. En cuarto lugar, evaluar cómo se relaciona el párrafo con el libro entero. ¿Cómo nos ayuda a entender Romanos 3, versículos 9 al 20 con todo el mensaje de Romanos? ¿O cómo nos ayuda a entender Juan capítulo 15 con todo el libro de Juan? Entonces, evaluar cómo se relaciona el párrafo con el libro entero. En quinto lugar, identificar el punto principal de la sección. Es de ayudar a escribir una oración breve y decir, Efesios capítulo 2 se trata de la unidad que tenemos en Cristo. O Efesios capítulo 3 se trata de la revelación del misterio de la Iglesia unida. O Efesios capítulo 1 se trata de nuestra identidad en Cristo. En sexto lugar, guardar una lista de las observaciones que has hecho en esta sección. En un cuaderno, o en una computadora, o celular, o donde sea, apuntar una lista de todo lo que tú ves en esta sección mientras vas leyendo y estudiando. Y guardar esa lista para usarla como herramienta en tu estudio, en tu interpretación y aplicación. En séptimo lugar, estudiar las personas o los personajes y los lugares mencionados en la sección. Cuando se habla de Samaria, puede decir, investigar cómo era Samaria en aquel tiempo. En octavo lugar, guardar una lista de preguntas sin respuestas y problemas sin resolución. En otras palabras, cuando tú llegas a un versículo o una frase, mientras lees esta sección de las Escrituras, y tú dices, hay una pregunta ahí que yo no veo la respuesta. O hay un problema que yo no veo una resolución. ¿Por qué dice que Dios se arrepentió de haberle hecho mal a Nínive cuando en otro lugar la Biblia dice que Dios no se arrepentirá? Parece que hay un problema sin resolución en el texto. Y tú vas a averiguar cómo se relaciona ese problema con el resto de las Escrituras. Porque sabemos que la Biblia no se contradice, se complementa. Pero siempre vas a tener en tu mente ciertas preguntas a las cuales necesitas hallar la respuesta. O ciertos problemas a los cuales necesitas hallar una resolución en tu propia mente y corazón. En noveno lugar, tú puedes preguntar, ¿Qué he visto en esta sección que desafía mi manera de vivir? Mi vida. O ¿De qué asuntos prácticos habla el texto? En otras palabras, ¿Cuál es la relevancia de ese texto con mi vida, con mi iglesia, con mi ministerio, con mi familia, con mi ciudad, etcétera? Y, ¿Qué cambio necesito hacer a la luz de este estudio? Ya estamos entrando un poco más en la aplicación, pero es bueno ir pensando en esas preguntas. Y, en último lugar, compartir los resultados de tu estudio con un amigo. Obviamente un amigo que quería saber algo de la Biblia. Entonces, este es el final del paso de la observación que dice el texto. Y para resumir, hemos visto más o menos tres cosas. Observar los términos. Palabras repetidas, verbos, preposiciones, comparaciones, etcétera. Aprender a leer mejor. Y resumir las observaciones. Ahora vamos a pasar al segundo paso. Primer paso, ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? La observación. ¿Qué dice el texto? Ahora, el segundo paso. Podemos ponerle aquí. Segundo paso. La interpretación. ¿Qué significa el texto? Un día, había un hombre de Etiopía, yendo de viaje y leyendo la profecía de Isaías. Y mientras que él iba en camino, otro señor se le acercó al carro y al oírle leyendo le preguntó, ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Y el etíope le respondió, ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Muchas veces después de leer un texto bíblico, yo me siento igual que el etíope. Yo pienso, no entiendo lo que acabo de leer. Y no es provechoso leer un texto bíblico y seguir con nuestras vidas sin entender el pasaje. Jesucristo mismo decía, cuando alguien oye la palabra cerca del reino, y no la entiende, es clave, no la entiende, viene el maligo de Arevata, lo que se sembró en su corazón. El propósito de la Biblia es cambiar nuestras vidas. Es imposible ser transformados si no entendemos el mensaje que Dios quiere comunicar a través de ese texto. Por lo tanto, en esta sección aprenderemos cómo llegar al significado verdadero del texto. Es decir, vamos a entender la Biblia mejor. Pero tal vez usted está pensando, ¿Qué quiere decir esa palabra interpretación? La interpretación es la búsqueda del significado de un mensaje. Voy a subrayar eso. Es la búsqueda del significado de un mensaje. Con frecuente en los grupos de estudio bíblico en las iglesias se hace la pregunta, ¿Y qué significa el texto para usted? ¿Y qué significa el texto para usted? Y se va alrededor del círculo y cada uno le da su idea. Pero esta pregunta no ayuda mucho porque el significado del texto no depende de la opinión de cada uno. Escúchenme, eso es súper, súper importante. Hay un solo significado de cada texto bíblico. Y el Espíritu Santo ya estableció este significado. Déjeme repetirlo. Hay un solo significado de cada texto bíblico. Y el Espíritu Santo ya estableció este significado. Es decir, no tenemos que crear un significado para la Biblia, sino encontrar el significado que ya está en el texto. Y podemos decir que la observación es clave para tener éxito en la interpretación. La observación es como el fundamento del edificio en el estudio bíblico. Si tú no haces un buen trabajo observando el texto, probablemente no vas a hacer un buen trabajo interpretando el texto. Primero tienes que observar y luego puedes interpretar y encontrar el significado. Muy bien. Entonces, razones para hacer el paso de la interpretación. Una pregunta, ¿por qué no podemos solamente leer la Biblia y entenderla fácilmente? ¿Por qué no podemos simplemente abrir la Biblia, leer un capítulo y ya entendemos el significado ningún problema? ¿Por qué es necesario hacer ese paso de interpretación, de investigar, de estudiar, para encontrar el significado del texto bíblico? Hay cuatro razones primordiales. Hay cuatro barreras que lo hacen más difícil entender el significado del texto bíblico. No son insuperables, no estoy diciendo eso. Sí se puede entender la Biblia. Se puede superar esas barreras, pero de todas formas son barreras que son necesarias vencer y superar para llegar al significado del texto bíblico. Cuatro barreras. En primer lugar, hay barreras o pudiéramos decir estorbos, impedimentos, barreras lingüísticas. Sabemos que la Biblia no fue escrita originalmente en el español. Y por lo tanto, hay una barrera de lenguaje, de idioma. Los traductores de la Biblia tienen el desafío de poner el mensaje de las palabras hebreas y las palabras griegas en un lenguaje que nosotros podamos entender. Obviamente, si todos habláramos el hebreo o el griego antiguo, sería mucho más fácil de entender la Biblia. Pero como no es así, la mayoría de nosotros dependemos de los traductores. No obstante, Dios se ha capacitado a personas fieles que traducen con precisión la palabra de Dios. Y debemos dar gracias a Dios que tenemos la Biblia traducida en nuestro idioma y en varias versiones. Entonces, en primer lugar, hay barreras lingüísticas. En segundo lugar, hay barreras culturales. Hay una diferencia enorme de cultura. Las culturas de la gente que vivía en el tiempo en que la Biblia fue escrita son bien diferentes a las nuestras. La transportación, la agricultura, los tipos de trabajo, los conceptos de tiempo, las religiones comunes y muchas otras áreas son diferentes. Pienso, por ejemplo, si usted empezara a hablar de los carros, o de los aviones, o de los trenes, o si empezara a hablar de los tractores, o de las oficinas, o de tantas cosas que vemos hoy día. Ellos no tendrían ni idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay pocos hoy día que son tentados a adorar a los Baal, a los dioses falsos de Baal, como en el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso tenemos que estudiar la cultura de aquellas épocas y tratar de entender la manera de vivir de la gente. Los libros de la historia de la Biblia, los mapas, los comentarios de la Biblia, nos pueden ayudar a entender mejor aquellas culturas y las costumbres de aquella gente. Entonces, hay barreras lingüísticas. También hay barreras culturales. En tercer lugar, hay barreras literarias. Algunas de las formas literarias de la Biblia son bien distintas a las nuestras, diferentes. Por ejemplo, la poesía bíblica es distinta en muchas maneras a la poesía moderna. Las cartas o las epístolas del Nuevo Testamento son mucho más largas que los mensajes electrónicos que nosotros escribimos por el WhatsApp o el Facebook o lo que sea. La profecía del Antiguo Testamento no tiene un paralelo en la literatura contemporánea. Por eso, hermano, tenemos que aprender cómo leer y aprender y entender estas formas literarias. Y más adelante, vamos a aprender los elementos de cada una de las formas literarias de la Biblia y cómo interpretarlas. Y en último lugar, además de haber barreras lingüísticas, culturales, barreras literarias, también hay barreras de comunicación. Las formas de comunicar en los tiempos bíblicos son bien distintas, diferentes que la nuestra. En el siglo XXI, la gente se comunica entre sí por mensaje de texto, WhatsApp, Facebook, las otras redes sociales, además el Zoom, obviamente, además de hablar en persona. Así que nuestra comunicación tiende a ser, ¿qué? Instantánea, instantánea. En los tiempos bíblicos era todo el contrario. La comunicación era muchísima más lenta. Una carta, por ejemplo, pudo tardar semanas o meses en llegar a su destino. Ellos no estaban hablando cada noche por el WhatsApp o por el Zoom o el Face o mensaje de texto. No, no, no. Para comunicarse con un hermano en otra ciudad, eran semanas o meses para que llegara la carta. Cuando un hombre salió a atender sus campos, él no pudo llamar a su familia. No pudo comunicarse con su familia hasta que llegara de vuelta a la casa o de pronto enviaron mensajeros si el mensaje fuera tan importante. Así que, hermanos, es crucial comprender que hay diferencias de comunicación entre nosotros y los personajes de la Biblia. Y, de nuevo, yo no estoy diciendo que esas barreras son insuperables. No son insuperables. Pero sí tenemos que tenerlas en cuenta y saber que es necesario superar las barreras lingüísticas, literarias, culturales, de comunicación también. Bien, ¿cuáles son algunos errores que se cometen en la interpretación de las Escrituras? Voy a mencionar seis de manera breve y yo sé que pudiéramos dar más, pero solamente voy a mencionar tres, perdón, seis. En primer lugar, leer el texto incorrectamente. Leer el texto incorrectamente. Yo he escuchado sermones que se basan sobre la lectura incorrecta de un texto. El pastor, el predicador simplemente leyó mal el texto bíblico y basó todo su sermón en una palabra o en una frase que ni siquiera estaba en el texto. Simplemente entendió mal o leyó mal lo que estaba en el texto. Es por eso que el primer paso de observación es tan importante. Antes de poder interpretar el texto, tenemos que observar el texto, saber qué es lo que dice realmente. Cuáles son las palabras, cuáles son las frases, cuáles son los términos, qué es lo que el autor realmente ha dicho. En segundo lugar, el segundo error de interpretación es cambiar el significado del texto para nuestros propios intereses. El apóstol Pedro habla en segundo de Pedro 3.16 de algunos que distorsionaban, tergiversaban, torcían las Escrituras de Pablo como las demás Escrituras. Entonces, siempre hay personas que distorsionan el significado del texto porque ellos quieren decir algo. Y como lo que ellos quieren decir no está en la Biblia, distorsionan el mensaje de la Biblia para que diga lo que ellos quieren decir. Así son los falsos maestros, los falsos predicadores. Entonces, ellos pueden hacer que la Biblia hable de la prosperidad en versículos cuando no tiene absolutamente nada que ver. La gente dice, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo enriquecerme porque Cristo me va a fortalecer. Y no tiene nada que ver con el texto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no distorsionar al texto para nuestros propios intereses o deseos. En tercer lugar, contradecir el texto. Como hizo la serpiente, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho? No comerás de todos los árboles del huerto. Satanás, a través de la serpiente, contradijo la palabra de Dios. Simplemente decía que Dios era mentiroso. Y tristemente hay personas hoy día que miren lo que dice la palabra de Dios y dicen, yo no lo creo. Yo he escuchado a un cristiano decir, yo no creo en la elección. Y yo digo, pero está en la Biblia. No lo creo. Yo no creo en la Trinidad, pero la Biblia lo enseña. No lo creo. Y simplemente contradicen el texto porque no quieren creer lo que dice. O no quieren hacer lo que dice. Las personas dicen, la Biblia nunca prohíbe que la mujer sea pastora. Pues sí lo prohíbe en Primera de Timoteo 2. No, no lo creo. Entonces, hay muchos que se equivocan en su interpretación de las Escrituras porque ya han decidido lo que van a creer, no importa lo que dice la Biblia. No podemos llegar al texto bíblico con nuestros prejuicios, sino que tenemos que humillarnos delante de Dios y someternos a todo lo que dice su palabra. Y si algo se va a contradecir, que Dios nos contradiga a nosotros, no nosotros a Dios. Cuarto error, interpretar de acuerdo con mis emociones. Con mis emociones. Hay muchas personas hoy día que dicen, yo no creo en el infierno. Porque yo no puedo creer que un Dios de amor pudiera enviar a alguien al infierno. Pero si es lo que dice el texto, ¿Quién soy yo para malinterpretar el texto para que encaje con lo que yo quiero, con mis sentimientos? Hay personas que dicen, yo no puedo creer que la Biblia esté en contra del matrimonio entre homosexuales. Porque yo he conocido a personas que se aman y deben de tener la libertad de casarse. Y las personas distorsionan y malinterpretan las Escrituras porque no encaja con sus emociones. Hermanos, nosotros no somos los jueces de la Biblia. La Biblia es el juez, la juez de nosotros. Nosotros no podemos venir a la Biblia a juzgar lo que nosotros queremos que diga. Tenemos que someternos a lo que Dios dice, dejar que la Biblia nos juzgue a nosotros. Quinto error de interpretación, relativismo. Esa idea es que el significado del texto cambia con el tiempo o con la cultura. No se cree que es una verdad absoluta, universal. De nuevo, hablando de las mujeres en el liderazgo de la iglesia. Hay personas que dicen, mire, yo sé que en Primera de Timoteo 2, Pablo habla en contra de la mujer enseñando a los hombres, o ejerciendo autoridad sobre los hombres. Yo sé que Pablo prohibía que las mujeres fueran pasturres. Sin embargo, eso fue para el primer siglo. Nosotros ya estamos en el siglo XXI, ya sucedió el movimiento feminista. Y hoy día nosotros no podemos hacer lo mismo porque es una cultura diferente. Eso era la verdad para aquel tiempo, pero era la verdad diferente para nosotros. Eso se llama relativismo. Pensar que el significado del texto cambia con el tiempo o con la cultura. La gente dice, usted no conoce nuestra cultura, porque aquí en nuestro país nosotros hacemos eso. Qué bueno, pero la Biblia es transcultural. Transcultural. La Biblia se aplica a todas las culturas en todas las edades. El significado del texto no cambia porque en tu país se hacen cosas diferentes. Hay muchos borrachos en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero eso no significa que la Biblia permite la borrachera. Al contrario, la Biblia es lo que va en contra de lo que la cultura dice sobre el pecado. Que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Pablo. Así que no podemos caer en ese relativismo tratando de cambiar el significado texto para que encaje con nuestra cultura. O con lo que la opinión pública, o con lo que es políticamente correcta. Hoy día no es políticamente correcto decir que hay personas que van a pasar la eternidad en el infierno. Pero es lo que dice la Biblia. Hoy no es políticamente correcto decir que los hombres son hombres y que las mujeres son mujeres. Y que no pueden cambiar de sexo cuando les dé la gana. No es políticamente correcto, pero es lo que dice la Biblia. Y el último error es el orgullo. El orgullo. Hay muchos que malinterpretan las escrituras porque piensan que ya saben todo. Y no se ponen a estudiar la Biblia, sino dicen, bueno, alguien me dijo en el principio de mi vida cristiana que ese versículo significa eso. Así que lo que significa. Y no estudian, no averruiguen, no averruiguen, no puedo hablar, no averruiguen, no pueden averiguar, mejor dicho. Porque no quieren someterse a la realidad que necesitan aprender algo nuevo. No son errores de la interpretación. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para interpretar bien las escrituras? Para no ser un obrero avergonzado, sino uno que estudia bien la palabra de verdad y que enseña bien la palabra de verdad. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso en la interpretación, contenido. Este paso es la evaluación de lo que se hizo en el primer paso de la observación. Hay que mirar lo que ya has buscado en cuanto a los términos, las palabras. Hay que repasar esa serie de preguntas que ya hiciste en el texto. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué importa? Si se observa bien el contenido del texto, se puede tener éxito en ese paso de interpretación. Pero si no se hace un buen trabajo en encontrar y mirar el contenido del texto, ese paso de interpretación va a ser un fracaso. Si tú pasas dos minutos mirando el contenido del texto, probablemente no vas a llegar a una buena interpretación. Se requiere tiempo para leer, 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 observar, mirar, preguntar, investigar. Ok. Segundo paso. Y eso es lo más importante. Contexto. Contexto. El contexto, ¿qué es? Es lo que va con el texto. Lo que va con el texto es el contexto. Y hemos dicho muchas veces, un texto sin su contexto se convierte en qué? En un pretexto. Si tú mires cualquier texto bíblico y lo saques fuera de su contexto, lo puedes convertir en un pretexto para decir cualquier cosa que te dé la gana. Si tú mires Primera de Corintios 15, 29, y dices, ¿por qué no se bautizan por los muertos? Y no se mira el contexto de Primera de Corintios 15, no se mira el contexto de la Carta de Primera de Corintios, no se mira el contexto del Nuevo Testamento. Y se basa toda la doctrina en una frase de bautizarse por los muertos, de lo que hicieron los mormones. Los mormones creen que se puede bautizar para salvar a los muertos. ¿Y por qué creen eso? Porque han sacado un solo texto fuera de su contexto para que diga lo que jamás Dios quería decir. Entonces, un texto sin su contexto se puede convertir en un pretexto. Hermanos, el contexto es la clave de la interpretación bíblica. Si tú no te acuerdas de nada más toda la semana, acuérdate de eso. Si no te fijas en el contexto, no puedes entender un texto bíblico. Tú no vas a entender Romanos 3.19 sin entender el mensaje de Romanos 3. Y no vas a entender Romanos 3 sin entender el mensaje entero de Romanos. Ok. La gran mayoría de los errores en la interpretación de un texto bíblico suceden porque el lector pasa por alto el contexto. Cada vez que yo he escuchado un sermón enseñando errores, interpretando erróneamente un texto bíblico, cada vez es porque el predicador no se fijó en el contexto de ese texto. Simplemente miró el texto, le parecieron algunas palabras, empezó a hablar de esas palabras, pero no tienen nada que ver con el mensaje que el autor de la Biblia está tratando de comunicar, porque no ha mirado, no se ha fijado en el contexto. ¿Ustedes saben cuáles son las tres reglas en las fincas raíces? O las tres cosas más importantes en las fincas raíces? Por ejemplo, si tú mires una casita en una zona bien fea, y si tú pones la misma casita al lado del mar más bello del mundo, ¿qué vale más? La misma casita, dos habitaciones, un baño, algo sencillo, ¿ok? ¿Cuál vale más? ¿Esa casita en la zona peligrosa fea o esa casita junto al mar más bello del mundo? Obviamente la misma casita va a valer 10 veces más, 20 veces más, por su ubicación al lado del mar más bello del mundo. Hermanos, es lo mismo en el estudio bíblico. Ubicación, ubicación, ubicación. Para entender el significado de un texto bíblico, tienes que mirar su ubicación, su contexto. Hay cinco áreas del contexto que debemos estudiar. Cinco contextos que podemos entender, ¿ok? En primer lugar, el contexto literario. El contexto literario. ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente el texto que viene inmediatamente antes y después del texto que tú estás estudiando. Entonces, si vas a estudiar Mateo capítulo 7, del 1 al 6, tú tienes que leer el párrafo anterior en Mateo 6 y el párrafo subsiguiente en Mateo 7, del 7 al 11. Si tú vas a mirar en Mateo 7, 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, tú tienes que leer el contexto del 1 al 6 y el contexto más amplio. Ese es el contexto literario. Escúchame bien. El significado de las palabras se determina por las oraciones en que se encuentran. Y el significado de las oraciones se determina por los párrafos y los capítulos en que se encuentran. Y el significado de los párrafos o los capítulos se determina por los libros en que se encuentran. Ningún texto tiene sentido sin mirar su contexto. Entonces, el contexto literario tiene cuatro aspectos. El texto inmediatamente antes y después del texto. La sección en que se encuentra el texto. El libro en que se ubica el texto. Y la Biblia enterra. Y pudiéramos agregar ahí también los otros escritos del autor. Por ejemplo, si tú estás estudiando en el Evangelio según Juan y aparece la palabra mundo, tú puedes investigar en los otros escritos del apóstol Juan qué quiere decir la palabra mundo. En primera de Juan, en Apocalipsis, qué quiere decir la palabra mundo. O si tú estás mirando en primera de Corintios 13 y se habla del amor, tú puedes mirar qué es lo que Pablo dice sobre el amor en sus otras cartas. ¿Ok? El contexto literario. En segundo lugar, el contexto histórico. Histórico. ¿Cuándo fue escrito ese texto? ¿Cuándo pasó la acción que se describe en ese texto? ¿Qué estaba pasando en el mundo durante esa época? ¿Cuáles eran algunas de las influencias políticas, sociales, tecnológicas en el autor y los lectores originales? Eso es importante, pero déjeme decir, el contexto literario es más importante que eso. Sí es importante. Pero mirar el contexto literario es más importante. El contexto cultural. La cultura tiene un impacto fuerte en el significado del texto. Vamos a hablar un poco más de eso. El contexto geográfico. A veces eso tiene importancia, a veces no tiene mucha importancia. Pero es importante mirarlo. ¿Cómo era el terreno? ¿Cómo era el clima? ¿Cuánta distancia había entre los lugares mencionados en el texto? Cuando dice Pablo viajó de Mileto a Jerusalén. Tú debes saber más o menos cuánta distancia había. ¿Cuáles eran las rutas de transportación? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cuánto tiempo se demoraría más o menos? No es como subirse a un avión y en tres horas ya estás en otra ciudad o en otro país. ¿De qué tamaño era la ciudad? ¿Cómo era la reputación de la ciudad? Por ejemplo, Corinto. Corinto era como Las Vegas en aquel tiempo. Era un lugar de lascivia, de libertinaje, de prostitución. Entonces, no es coincidencia que los corintios luchaban con la tentación de las prostitutas. Porque Corinto era una ciudad sumamente inmoral. ¿Ok? Y luego el contexto teológico. Hemos visto cinco contextos, ¿no? Literario, histórico, cultural, geográfico y ahora teológico. Teológico. ¿Qué sabía la autora acerca de Dios? ¿Qué? ¿Cómo era la relación de los lectores con Dios? ¿Cómo adoraba la gente a Dios en aquel momento? Cuando tú lees en el libro de Jueces, la manera de adorar a Dios es diferente que cuando tú lees en Primera de Crónica. En Jueces no había un templo en Jerusalén. En Primera de Crónica sí. O por ejemplo, si tú lees el libro de Daniel, el pueblo de Israel está en Babilonia, alejado de Jerusalén, alejado del templo. Hay que saber eso. ¿Cuáles partes de la Biblia tenían los lectores originales en aquel tiempo? Por ejemplo, cuando se escribió el libro de Oseas, ellos no tenían los cuatro evangelios, porque Cristo no había venido todavía. Ellos no tenían el libro de Daniel, por ejemplo. Ellos no tenían el libro de Esdra. ¿Cuáles partes de la Biblia tenían los lectores originales en aquel momento? ¿Cuáles otras religiones eran importantes al tiempo de escribir el texto? Por ejemplo, para entender bien las diez plagas en el Éxodo, es importante saber algo de la religión en Egipto en aquel tiempo. Todas las plagas eran ataques contra cosas o animales que los egipcios adoraban y veneraban, como el río Nilo, como las ranas, como las vacas. Ellos adoraban a todas esas cosas como dioses. Y las plagas eran ataques demostrando que el Señor Yahvé es el único dios verdadero y que los dioses falsos de Egipto eran impotentes y incapaces de parar su poder. Porque sabemos que son dioses falsos. ¿Cuál es la relación entre el texto y la obra de Cristo Jesús? Por ejemplo, el diluvio. Y yo voy a subrayar eso, porque eso es súper importante. ¿Cuál es la relación entre el texto y la obra consumada de Cristo Jesús? El diluvio. Si tú lees en Génesis 6 al 8, la historia del diluvio, y tú estás estudiando eso, pero no haces ninguna conexión con Cristo, no has entendido el propósito de Génesis 6 al 8 en la Biblia. Cristo Jesús nos ha dicho en Lucas capítulo 24, 25 al 27, para su tarea, puedes buscarlo, Juan 5, 39, otro versículo de tarea, Cristo dice que todas las escrituras hablan acerca de él. La ley de Moisés, los salmos y los profetas, todo el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo Jesús. Así que si tú lees el relato y no ves cómo nos apunta a Cristo, no lo has entendido bien. ¿Cuántas maneras de salvación había para Noé y su familia? ¿Cuántos caminos de salvación? Uno solo. ¿Tenían que entrar en qué? En el arca. Si no entraban en el arca, no iban a ser salvos del juicio de Dios sobre la humanidad. Hoy día, ¿cuántos caminos de salvación hay? Uno solo. Su nombre es Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no entramos en Cristo por la fe, no seremos salvos del juicio venidero de Dios. Si ven la conexión entre el diluvio y Cristo Jesús. Y podemos decir eso sobre todos los relatos, sobre todos los textos del Antiguo Testamento. El Éxodo. ¿Qué sucedió en el Éxodo? Fueron librados de su esclavitud en Egipto. ¿Qué hizo Cristo? Él vino como nuestro Redentor para librarnos de nuestra esclavitud. Pero no de esclavitud de Egipto, sino esclavitud del pecado, del diablo y de la muerte. Es por eso que cuando Cristo estuvo en el monte de transfiguración, hablando con Moisés y con Elías, dice que hablaban de su partida. Y la palabra en el griego es éxodo. Éxodo. Estaban hablando en el monte de transfiguración sobre el éxodo que Cristo iba a realizar en Jerusalén. ¿Será que Cristo realizó un éxodo mejor? Claro que sí. En la cruz, Cristo logró el mayor éxodo en la historia del mundo, librándonos del castigo eterno por nuestros pecados. Tenemos que preguntar, hermanos, ¿cuál es la relación entre este texto bíblico y la obra de Cristo Jesús? Cuando leemos de los sacerdotes, ¿a quién nos apunte? A Cristo, el sumo sacerdote por excelencia, que se ofreció a sí mismo una vez para siempre como sacrificio final por nuestros pecados. Cuando se hablan de los reyes, reyes buenos, reyes malos, pero ninguno de los reyes del Antiguo Testamento eran perfectos, pero nosotros sí tenemos un rey perfecto, un rey justo que reinará sobre su pueblo para siempre. Los profetas, que hablaban la palabra de Dios fielmente al pueblo de Dios. Pero Jesucristo, que es el profeta por excelencia, porque Cristo no solo vino a predicar la palabra de Dios, sino que Cristo es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. El reino de Dios. ¿Quién vino a inaugurar el reino de Dios? Cristo Jesús. ¿Y quién vendrá para completar el reino de Dios en la tierra? Cristo Jesús. Así que hermanos, todo el Antiguo Testamento nos lleva de la mano a Cristo, y debemos hacer esas conexiones. Esto es lo que se llama la teología bíblica. Yo pudiera hablar de eso toda la noche, pero no voy a hacerlo. Entonces vamos a dejar eso ahí. La teología bíblica. La teología bíblica. ¿Cómo se relaciona cada texto, cada historia con Cristo Jesús? Y también tenemos que preguntar, ¿dónde queda el texto en la revelación de Dios? Hermanos, hay una redención progresiva en la Biblia. Dios no reveló la Biblia en un solo día. Dios se demoró mil seiscientos años aproximadamente en revelar toda su palabra. Es una revelación progresiva. Se va entendiendo más y más y más y más, hasta que llegamos a la revelación suprema en Cristo Jesús. Un ejemplo. Noé no tenía acceso a los diez mandamientos. Noé nunca había leído el sermón del monte. Noé nunca había escuchado Juan 3, 16. Así que, hermanos, tenemos que preguntar, ¿dónde queda el texto que estamos estudiando en la revelación progresiva? Progresiva de Dios. Ok. Contexto. ¿Cuáles son los cinco contextos? Literario, histórico, cultural, geográfico, teológico. Ahora, comparación. Primer paso, ¿qué era? Contenido, ¿qué dice el texto? Contexto, ahora, comparación. En el paso de comparación, ¿qué hacemos? Yo voy a decir algo muy, pero muy importante. No se me pierden. ¿Qué hacemos en el paso de comparación? Comparamos. Comparamos las Escrituras con las Escrituras. Yo voy a subrayar eso. Ya está subrayado, pero lo voy a subrayar más. Porque es tan importante. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. ¿Me escucharon? El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Muy pocas veces es necesario buscar algo fuera de la Biblia para explicar algo dentro de la Biblia. Muy pocas veces. Si tú no entiendes algo, Mateo capítulo 6. Si tú no entiendes de qué está hablando Cristo en Mateo capítulo 6 cuando habla sobre el afán. Tú puedes ir a Filipenses 4 6. Por nada estés afanosos. Ahí está. La mejor interpretación de la Biblia es la Biblia misma. Tenemos que comparar las Escrituras con las Escrituras porque la Biblia no se contradice, se complementa. la Biblia tiene 40 autores humanos, 66 libros, escritos en un periodo de 1600 años, pero viene de qué? De un solo autor principal, que es Dios, el Espíritu Santo. Por eso tiene un mensaje unido y coherente. La Biblia no se contradice. Lo que se nos dice en Juan capítulo 15 nos ayuda a entender lo que dice Romanos 8. Lo que se nos dice en Primera de Juan nos ayuda a entender Mateo 7 del 21 al 23. La Biblia no es contradictoria, es complementaria. Por ejemplo, la palabra creer. La palabra creer tiene dos significados en la Biblia. Puede significar creer en hechos históricos. Por ejemplo, en Juan capítulo 2 del 23 al 25, más tarea, ahí nos dice que las personas creían en Jesús, pero dice que Cristo no creía en ellos porque Él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, ellos creían en Jesús de alguna manera salvífica, no de una manera verdadera. Ellos creían en Él porque habían visto su poder, sus milagros, pero no estaban confiando en Jesús como el Cristo, el único Señor y Salvador para redimirlo de sus pecados. Era una fe meramente intelectual a sentir que ciertos hechos son verdaderos. Hay mucha gente así hoy día. Tú le dices, ¿tú crees que Jesús es hombre? Oh, sí. ¿Tú crees que Jesús vivió sin pecar? Oh, sí. ¿Tú crees que Cristo murió en la cruz por los pecadores? Oh, sí. ¿Tú crees que Jesús fue sepultado? Sí. ¿Tú crees que Jesús resucitó a los muertos? Sí. ¿Tú crees que Jesús ascendió a la diestra de Dios? Pero es una fe meramente intelectual. No han depositado su confianza en Cristo Jesús para perdón y vida eterna. No están dependiendo únicamente de la justicia de Cristo para su justificación delante de Dios. Simplemente han entendido ciertos hechos históricos. Eso es un tipo de creer, pero es una fe muerta, como dice Santiago. Una fe verdadera es confiar, es depender del Señor Jesucristo para salvación y vida eterna, para que cuando me pregunten, ¿Tú sabes que vas a pasar la eternidad con Dios? Sí. Porque Cristo es mi vida. Porque Cristo vivió mi vida y murió mi muerte. Porque Cristo es mi justicia. Porque estoy dependiendo únicamente de Cristo como mi Señor y Salvador. Esa es una fe verdadera. y la fe verdadera sabemos que produce buenas obras también. Nosotros somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que esté sola. Porque la fe que no produce obras que es muerta. Otro ejemplo, la palabra capacitar o equipar o perfeccionar que se usa en Efesios 4 12 puede tener tres significados posibles. puede significar enmendar redes rotas, puede significar arreglar huesos rotos, o puede significar alistar un barco para un viaje. Y de acuerdo con el contexto de Efesios 4 podemos saber cuál es el significado. Los pastores tienen que equipar, capacitar, perfeccionar a los santos, a los creyentes para qué? Para la obra del ministerio. Hermanos, es súper importante comparar las escrituras con las escrituras. Muchos de los errores que suceden en la enseñanza y la predicación de la palabra ocurren porque los predicadores no han mirado lo que dice el resto de la Biblia sobre el tema que están predicando. ellos llegan a decir mira aquí dice que el justo por la fe vivirá. Así que tú tienes que ser justo para que puedas vivir por fe. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Lo que Pablo está diciendo en Romanos es tú no puedes ser justo por tu propia cuenta. No hay justo ni siquiera uno. Así que para ser justo delante de Dios tienes que confiar poner tu fe en Cristo Jesús y Dios te acreditará la justicia perfecta de Cristo. Pero muchas veces se mal interpreta algún versículo de la Biblia porque no ha comparado con el resto de la Biblia con el resto del libro para entender qué es lo que la frase el justo por la fe vivirá. No está diciendo que primero necesito ser justo y luego puedo vivir por fe. Lo que está diciendo es para ser justo delante de Dios tengo que poner mi fe en Cristo Jesús para que Él me acredite la justicia de Cristo. Comparación. Ahora, y vamos a terminar con eso, yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, cultura historia. Dios decidió hablar a través de escritores humanos para dirigirse a las necesidades de la gente en un tiempo y una cultura específica. Escuchen eso. Cada pasaje de la Biblia era la palabra de Dios dirigida a personas específicas antes de que llegara a ser la palabra de Dios para todos. Es decir, había una audiencia original antes de que nosotros llegáramos a ser la audiencia de las escrituras. No somos los primeros lectores de la Biblia. No somos los primeros oyentes de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar la cultura y la historia bíblica. La cultura que involucra el lenguaje, la costumbre, la historia, las familias, los valores, la economía, la política, las etnias, la distinción entre sexos, las religiones y las artes de una sociedad. Eso no es tan fácil. Y en cierta manera no es lo más importante, pero sí tiene importancia. Gracias a Dios, hoy día tenemos lo que se llama el internet. Y tú puedes averiguar en dos minutos algo que en otras épocas requeriría una gran biblioteca. Ok. Pregunta de cultura e historia. ¿Quién es el autor? Pues el autor del evangelio según Juan es el apóstol Juan. ¿Quiénes eran los lectores originales, personas que necesitaban creer que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios y creyendo tener vida en su nombre? Es decir, Juan, el apóstol Juan, escribió este evangelio primordialmente para los inconversos, para los incrédulos, para que llegaran a la fe. ¿Cuáles seren las condiciones geográficas? Por ejemplo, cuando Cristo fue de Judea, Jerusalén, que tocaba subir a Jerusalén y luego descendía para llegar a Samaria. ¿Cuáles seren las condiciones sociales? Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Los judíos no visitaban a las casas de los samaritanos ni viceversa, no comían juntos. Fue chocante que Jesús fuera a hablar con una mujer samaritana. Las condiciones religiosas. Los judíos creían en todos los 39 libros del Antio Testamento. Los samaritanos creían solo en los primeros cinco libros del Pentateuco. Los judíos adoraban a Dios en el templo en Jerusalén según el Antiguo Testamento. Pero como los samaritanos no recibían el resto del Antiguo Testamento, ellos adoraban a Dios junto a ese pozo donde estaba Jacob en el monte de Jericín. ¿Cuáles eran las condiciones económicas? Los samaritanos muchas veces eran mucho más pobres que los judíos. ¿Cuáles eran las condiciones políticas muy diferentes? Pudiéramos indagar en 1 Corintios 8 de qué está hablando con carne sacrificada a los ídolos. Después de sacrificar la carne en los templos paganos los inconversos vendían esa carne a las carnicerías y luego las carnicerías vendían esa carne a un precio más barato. El libro de Ruth ¿Quién era Ruth? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su relación con su suegra? ¿Por qué decidió dejar su tierra e ir a Israel? Hay que mirar cosas culturales. Pero también algunos peligros asociados con el estudio de la cultura. Puede llegar información incorrecta. Por ejemplo, algunos dicen que un camello pasando por pasando por el ojo de un agujero. Algunos han dicho había una puerta muy muy pequeña en Jerusalén donde los camellos tenían que entrar. Así que Cristo está diciendo que es muy difícil que los ricos entren en el reino de Dios. ¿Cuál es el problema? No había ninguna puerta así para los camellos. Los camellos entraban parados en Jerusalén o en las otras ciudades. Así que Cristo estaba usando hipérbole, una exageración intencional para decir que es imposible que los ricos se salven por sí mismos. Por eso los discípulos le preguntaron a Cristo ¿Quién podrá ser salvo? Y Cristo respondió para los hombres es difícil. No, no lo que dijo. ¿Qué dijo? Para los hombres esto es imposible. Es imposible que los hombres se salven a sí mismos. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Dios puede salvar a los hombres aunque no pueden salvarse a sí mismos. Y Dios puede salvar a ricos aunque muchos ricos no quieren ser salvos. Otro peligro es elevar la cultura o la historia por encima del significado del texto. Lo que dice el texto bíblico es mucho más importante que lo que dice otro libro de cultura o de historia. Y el último peligro es depender de la información que uno sabe en vez de depender del Espíritu Santo. A veces lo que yo he visto suceder hermanos un pastor se sube el púlpito y empieza a hablar por media hora de algo que leo en un libro sobre la cultura de Corinto o sobre la historia de Nínive o sobre cualquier otro dato cultural o geográfico y nunca predica texto. Es bueno saber esas cosas pero deja esa información en su estudio y predica la palabra. Ahí vamos a terminar para esta noche muchas gracias por su atención y seguiremos mañana si el señor lo permite. Muchas gracias hermanos. Gracias pastor Jeremías por el tema de la noche. Realmente hemos avanzado cosas muy importantes para entender cómo interpretar la palabra. Y el tema de los contextos contexto literario histórico cultural geográfico teológico son muy importantes tomarlos en cuenta al momento de querer interpretar un texto. Vamos a abrir los micrófonos por si hay alguna pregunta para el pastor Jeremías pueden hacerla en esta noche sobre el tema que se ha avanzado. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario también se acepta sobre la hermenéutica? Habilítenos un micrófono y puede hacer la pregunta en esta noche. ¿Quién va a ser el primero? Todo todo claro como el chocolate. Hay una manito ahí nuestro hermano Valentín adelante con su pregunta. Muy buenas noches a todos Paz de Dios. Mi pregunta va relacionado con cuál es la relación de la hermenéutica con la teología bíblica. He notado que en el contexto teológico ahí es donde él ha introducido la teología bíblica. Si hay alguna diferencia entre estas o cómo se relaciona. Gracias. Wow, excelente pregunta hermano, excelente pregunta. Si hay una relación dentro de la hermenéutica o la interpretación de las escrituras, un aspecto de la interpretación es la teología bíblica. Y la teología bíblica básicamente es mirar cómo se relaciona cada aspecto o cada texto o cada libro de la Biblia con la obra consumada de Cristo. Entonces estamos preguntando cómo se relaciona Génesis capítulo 12 con el Evangelio. Cómo se relaciona Segunda de Samuel capítulo 7 con toda la historia de redención con el mensaje del Evangelio. Entonces cuando Dios le promete al Rey David en 2 de Samuel 7 que uno de sus hijos se sentará en su trono para siempre eso no es una mera promesa sino que es una promesa que haya su cumplimiento en Cristo Jesús. Y sabemos que el ángel Gabriel le dijo a María que su hijo se sentaría sobre el trono de David para siempre. Sabemos que después de su muerte y resurrección Cristo se ha sentado en el trono a la diestra de Dios esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y sabemos que cuando Cristo regrese los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de Cristo y de Dios. Así que la teología bíblica es una manera de interpretar cada texto de la Biblia a la luz de toda la historia de redención a la luz del mensaje del evangelio y ver cómo se relaciona ese texto con toda la historia de la Biblia y yo creo que es ahí donde muchos fallan en su estudio o en su enseñanza de la palabra porque simplemente se enfocan en ese texto pero pierden de vista todo el bosque que es la historia de redención que es el mensaje del evangelio cada texto de la Biblia debe llevarnos de la mano a Cristo de alguna manera gracias hermano siempre siempre se habla pastor jeremia de la teología bíblica y la teología sistemática si nos puede dar una diferencia de estas dos clases de teología wow excelente excelente entonces la teología sistemática es estudiar la Biblia por temas y es importante estudiar por temas para entender por ejemplo que enseña toda la Biblia sobre el matrimonio que enseña toda la Biblia sobre la crianza de los hijos que enseña toda la Biblia sobre los atributos de Dios que enseña toda la Biblia sobre la salvación que enseña toda la Biblia sobre los eventos del por venir y pudiéramos seguir con muchos otros temas por lo general los libros de teología sistemática son bastante largos porque hay muchos temas y es importante la teología bíblica en cambio es mirar por ejemplo cómo se ha revelado progresivamente sobre el matrimonio a lo largo de la Biblia entonces por ejemplo en la creación que se nos dice sobre el matrimonio en la ley de Moisés que se nos dice sobre el matrimonio en los profetas del Antiguo Testamento que se nos enseña sobre el matrimonio en los cuatro evangelios en las epístolas entonces es mirar cómo Dios ha ido revelando progresivamente sobre el matrimonio y eso es un ejemplo pudiéramos hacer lo mismo sobre el reino de Dios sobre la salvación sobre la trinidad por ejemplo que revela Dios en el Pentateuco sobre la Santa Trinidad que revela Dios en los libros históricos del Antiguo Testamento los libros proféticos los evangelios las epístolas entonces es mirar la revelación de Dios progresivamente y cómo culmina en la persona y obra de Cristo porque toda la teología bíblica es mostrar que todo culmina en Cristo incluso el matrimonio cuál es el último matrimonio que habrá no es entre hombre y mujer es entre Cristo y su iglesia así que todos los temas en la Biblia culminan en Cristo en su persona y obra espero que haya sido clara la respuesta gracias hermano amén amén entonces la teología sistemática es agarrar un tema y desarrollarlo según lo que la Biblia indica sobre ese tema en cambio en la teología bíblica es algo progresivo de lo que Dios fue revelando poco a poco qué sé yo sobre la salvación sobre lo que el matrimonio como usted decía bien queremos darle otra oportunidad a alguien que quiera hacer una pregunta porque esto es muy importante hermanos buenas noches pastor nilson y pastor jeremías muy buenas noches a todos los que están en la sala mi pregunta es la siguiente por ejemplo hace dato tocó el pastor jeremías donde la Biblia hay personas que los que han escrito no deben cambiarlo no deben no deben cambiar ninguna letra y también lo interpretan de diferente manera de acuerdo a su gusto entonces sería otra pregunta luego también algunas iglesias hablan de que tienen su propia Biblia no sé no tendría que ser una sola Biblia de todos los que somos hijos de Dios esa es mi pregunta wow buenas preguntas hermana gracias muchas gracias hermana esperanza bueno en cuanto a la Biblia nosotros tenemos una sola Biblia verdad pero también tenemos diferentes traducciones de la Biblia y como no tenemos acceso a los manuscritos originales en el hebreo en el griego y como nosotros no hablamos hebreo ni griego es necesario traducir la Biblia a nuestros idiomas y esas traducciones por lo general son excelentes las traducciones de hoy día son mucho mejores que por ejemplo las traducciones de la edad media es interesante en los reformadores del siglo dieciséis una de las cosas que hicieron es regresar a las fuentes originales ellos comenzaron a leer el Nuevo Testamento en griego lo tenían en latín pero la versión de la volgate latín no era la mejor traducción por ejemplo cuando Cristo venía predicando arrepentidos porque el reino de los cielos acercado en la vulgata del latín decía hacer penitencia porque el reino de los cielos acercado y la iglesia católica romana basaba su enseñanza falsa sobre la penitencia como un medio de ganar la salvación basaba en esa enseñanza falsa en una traducción errónea de hacer penitencia pero Lutero y otros reformadores cuando miraron el Nuevo Testamento en su idioma original en el griego y se fijaron en la palabra metanoia que traducimos como arrepentimiento o arrepentidos ellos se fijaron que no tenía nada que ver con hacer penitencia tenía que ver con un cambio de mente que lleva un cambio de vida así que nosotros tenemos buenos traductores que traducen la biblia del hebreo y el griego al español y hay buenas traducciones de la biblia hemos mencionado la reina valera del 60 la biblia las américas la nueva biblia las américas hay buenas traducciones pero no hay una sola traducción porque todas las traducciones son imperfectas y son imperfectas se pueden equivocar pero lo bueno es que 99.9% del tiempo son correctas y de hecho es mejor tener diferentes traducciones porque nos ayuda a comparar como hombres fieles han traducido la biblia a nuestro idioma entonces entonces yo puedo comparar lo que dice la reina valera con lo que dice la vida las américas y muchas veces yo puedo ver sinónimos palabras que tienen el mismo significado pero son palabras distintas y esos sinónimos me ayudan a entender mejor lo que está diciendo la escritura entonces para tener unidad en el evangelio no es necesario tener una sola versión de la biblia eso no es unidad es uniformidad pero nuestra unidad no es uniformidad estamos unidos porque sabemos que la biblia fue traducida fielmente del griego y el hebreo al español muchas gracias hermana por la pregunta gracias pastor jerez muchas gracias buenas noches más o menos entendí que la hermana estaba preguntando porque la iglesia católica tiene su biblia la iglesia evangélica tiene su biblia los testigos de Jehová tienen su biblia parece que era esa más o menos la pregunta hermana Edith esperanza esperanza perdón perdón si pastor nilson esa 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 también es la pregunta ok vamos a vamos a explicar ahí también gracias pastor nilson por la aclaración tú sabes que estoy hablando en segundo idioma estamos batallando bueno en cuanto a eso debemos entender que hay diferentes traducciones porque no todo lo que dice ser iglesia es iglesia ok la iglesia católica romana es una iglesia falsa que enseña un evangelio falso es por eso que tiene una biblia que ha agregado libros que no son canónicos no son parte de la palabra de dios lo apócrita y además su interpretación de los libros bíblicos también es incorrecta en muchos lugares sobre todo en el tema de suma importancia que es la salvación porque se enseña que la salvación no es solo por gracia no es solo por medio de la fe en cristo sino que es una una mezcla de nuestros méritos obras y fe en cuanto a los testigos de jehová su traducción de la biblia es totalmente distorsionada y errónea tú puedes mirar juan uno uno en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era un dios eso no es lo que dice la palabra de dios en el griego no dice un dios dice dios así que los testigos de jehová intencionalmente han distorsionado las escrituras para que encaje con sus heredías y lo mismo en el libro de mormón entre los que somos evangélicos que creemos el evangelio verdadero hay diferentes versiones pero esas versiones que usamos son fidedignas a lo que dice la palabra de dios en los idiomas originales amén espero que eso tenga un poco más de sentido gracias amén gracias pastor jeremia ayudarnos a disipar dudas y muy agradecido por el tema de esta noche así que agradecerle por la enseñanza y esperamos encontrarnos mañana si el señor no viene esta noche amén amén muchas gracias hermanos por su buena atención que el señor les siga bendiciendo a través de la enseñanza de nuestro pastor que el señor les bendiga buenas noches buenas noches buenas noches bueno en esta noche tenemos rápidamente vamos a avanzar el tema que estuvimos anoche hablando sobre el servicio no va a ser muy largo así que no se preocupen vamos a avanzar rápido vamos a ver vamos a compartir pantalla están leyendo todos hermanos hablábamos anoche de que el señor nos da ejemplo de servicio el dijo yo no he venido para ser servido sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos ahora en este pasaje de lucas también 22 27 él dice cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve y él dice más yo estoy entre vosotros como el que sirve siendo lo que él era dios siendo el hijo de dios él estaba como el que sirve entonces el señor vino a darnos un ejemplo grandioso de servicio porque él vino no solamente para servirnos sino también para dar su vida por aquellos a quienes vino a servirnos entonces ese ejemplo es muy importante en esta noche yo quiero que veamos cómo debemos servir al señor cómo debemos servir al señor y según romanos 12 11 dice que debemos servirle con diligencia debemos servirle fervientes en espíritu como dice este pasaje en lo que requiere diligencia si nosotros vamos a servirle a dios debemos ser diligentes en el servicio a él y como enfatizando el apóstol pablo dice no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor yo sé que algunos de nosotros decimos yo quiero servir a dios como debo servirle entonces quita la respuesta debemos servirle con diligencia la segunda razón de la cual nosotros debemos servirles debemos servirle con alegría el salmo 100 dice el versículo 2 servir a Jehová con alegría venir ante su presencia con regocijo debemos tomar en cuenta de que todo es servicio aún nuestro trabajo es un servicio que podemos hacer para Dios porque la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios lo hagamos de corazón y ahora dice que aquí le sirvamos al Señor con alegría no sé los que somos pastores líderes como lo estamos haciendo con la responsabilidad que tenemos en la congregación en la iglesia estamos haciéndolo con alegría el Señor indica que debemos hacerlo con alegría con regocijo en tercer lugar debemos servir a Dios por obediencia este pasaje dice que el servicio a Dios Dios lo ordena esto está en éxodo 23 25 que dice más a Jehová vuestro Dios serviréis y mire si uno sirve a Dios lo que va a pasar él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti si los que no hemos enfermado hermanos debemos preguntarnos qué está pasando porque aquí el Señor promete que si nosotros le servimos a él él va a bendecir nuestro alimento va a bendecir nuestras aguas y dice yo quitaré toda enfermedad todo coronavirus voy a sacar de en medio de ti entonces mire es muy importante es un mandato del Señor servirle y él da una promesa para aquellos que decidimos servirle en obediencia no en cuarto lugar debemos servirle porque es un pedido que Dios hace Dios pide que el hombre y la mujer le sirva este pasaje este pasaje deuteronomio 10 12 dice que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos que lo ames y mire el siguiente así la siguiente razón dice y que sirvas a Jehová como debemos servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma esto es muy importante hermano el Señor pide que nosotros le sirvamos que pide Jehová tu Dios de ti y entonces ahí incluye el servicio que debemos hacer al Señor en quinto lugar debemos servirle con temor y servir a Jehová con temor y alegrado con temblor esto está en el Salmo 2 verso 11 hermano el servicio a Dios debemos hacerlo con temor es decir que no debemos tomarlo a la ligera el servicio a Dios hay mucha gente que no toma en serio las cosas del Señor y piensa que servir a Dios es hacerlo desordenadamente o hacer lo que le da la gana el Señor indica que debemos hacerlo con temor reconociendo su poder reconociendo su grandeza y todo lo que él hace es muy importante eso en sexto lugar debemos servirle de buena voluntad sirviendo de buena voluntad dice Efesios 6 7 sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres no sé cómo usted lo está haciendo hermano el trabajo que el Señor le ha encomendado el mandato es que lo hagamos de buena voluntad no ir qué sé yo enojado o triste obligado a hacer el trabajo que el Señor nos encomendó sino de buena voluntad en séptimo lugar debemos servirle por gratitud este pasaje de Hebreos 12 28 dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud tengamos gratitud seamos agradecidos y mediante ella dice mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia la gratitud hermano es reconocer de que Dios es bueno con cada uno de nosotros y ser agradecidos y nosotros tenemos como herencia un reino inconmovible cada uno de nosotros tiene la esperanza de tener una morada en el cielo porque así lo prometió voy a preparar lugar para vosotros dijo el Señor Jesucristo entonces debemos servirle por esa esperanza por ese reino inconmovible que tenemos debemos tener gratitud dice y mediante ella servir a Dios agradándole en todo y en octavo lugar debemos servirle con humildad sirviendo al Señor con humildad dice el apóstol Pablo sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos servir al Señor en humildad es muy importante recordemos que el Salmo 126 habla de que hay muchas lágrimas y pruebas cuando nosotros hacemos el trabajo pero dice que vendremos con regocijo trayendo nuestras gavillas irán dice con con lágrimas sembrando pero van a volver con regocijo y es lo que dice el apóstol Pablo aquí también que con muchas lágrimas y pruebas que le habían sobrevenido pero él servía al Señor con humildad ahora en el servicio nosotros tenemos que hacer buenas obras ¿por qué debemos hacer buenas obras? la pregunta porque las buenas obras glorifican a Dios Mateo 5 16 hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos la iglesia hermano tiene dos brazos uno es predicar el evangelio y el otro brazo es las buenas obras no podemos disociar estos dos brazos como una persona necesita dos brazos también la iglesia tiene que hacer buenas obras tiene que predicar el evangelio pero también tiene que hacer buenas obras y a través de eso la gente puede glorificar al Padre porque debemos hacer buenas obras las buenas obras enriquecen la vida 1 Timoteo 6 18 dice que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos miren como es importante hermano que nosotros nos analicemos y pensemos realmente estamos haciendo buenas obras y si no las estamos haciendo debemos hacerla porque eso va a enriquecer nuestras vidas porque debemos hacer buenas obras las buenas obras dan un ejemplo que imitar el apóstol Pablo le decía a Tito presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad seriedad si o si hermanos los creyentes tenemos que hacer buenas obras lo más mínimo quizás ayudar a algún vecino alguna persona alguien en necesidad tenemos que dar poner en práctica lo que la palabra de Dios nos indica de hacer buenas obras las buenas obras tienden a estimular a otros a sus tareas el apóstol que escribió hebreos 10 24 dice consideremos unos a otros para estimular nos al amor y a las buenas obras debemos animarnos unos a otros estimular nos al amor y a las buenas obras creo que a través de este estudio nos estamos animando unos a otros a hacer buenas obras a ayudar a los necesitados y eso nos va a ser de gran bendición las buenas obras demuestran la realidad de nuestra fe mire cuán importante es esto que mencionaba Santiago el escritor Santiago decía pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras no podemos nosotros decir hermanos que tenemos fe y no hacemos nada lo que está diciendo Santiago que la fe se va a demostrar por las obras que hacemos yo te mostraré mi fe por mis obras entonces quiero animarles hermanos en esta noche a que tapemos la boca de los no creyentes o de los que murmuran haciendo buenas obras y eso nos lo recomienda Pedro en primera de Pedro 2 12 dice para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras así que les animo hermanos en esta noche a que podamos nosotros hacer las obras las buenas obras que el señor ya ha puesto en nuestras manos para llevar adelante el trabajo que el señor nos ha encomendado hasta aquí vamos a quedarnos en esta noche si hay alguna pregunta sobre el tema de las buenas obras o del servicio a Dios podemos hacerlo hermanos pueden hacerla el señor dice que hemos sido creados en cristo jesús para buenas obras entonces después que recibimos a cristo otra de las una de las cosas más importantes que debemos hacer es hacer buenas obras y la palabra de Dios nos capacita para hacer las buenas obras porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redar huir para corregir para instruir dice en justicia a fin de que el hombre de Dios o el creyente sea maduro o perfecto y a continuación dice preparado para toda buena obra somos llamados hermanos a hacer buenas obras las buenas obras hay que aclarar bien algunas iglesias como la iglesia católica dice que hay que hacer buenas obras para ser salvo lo que la Biblia enseña es que nosotros hacemos las buenas obras porque ya somos salvos porque nadie se salva por las buenas obras es por la fe en cristo pero después que ya tenemos la fe en cristo debemos hacer buenas obras para el servicio del señor bien aquí quedamos en esta noche hermanos mañana continuamos con otro tema sobre el servicio el servicio en los dones que dios nos ha dado para servicio en la iglesia mañana vamos a estar hablando sobre eso hay alguna pregunta que algún hermano algún comentario quisiera hacer estoy estamos listos a responder si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema del servicio en esta noche como debemos servir a dios debemos servirle con alegría debemos servirle con temor debemos servirle en obediencia debemos servirle con gozo y rápido no no todos los que sirvieron a dios en la palabra de dios podemos ver que lo hicieron inmediatamente el señor llamó a los pescadores que estaban ahí en galilea remendando sus redes dice y el señor les habló y ellos inmediatamente dejaron las redes y siguieron al señor y le sirvieron muy bien agradecerles hermanos por esta noche y pedirles que tengan un buen descanso y que el señor me los bendiga si no hay ninguna pregunta terminamos aquí esta noche el tema del servicio vamos a orar vamos a orar agradecido señor por esta noche por el tema de la hermenéutica gracias por la vida del pastor jeremías gracias señor también por este tema del servicio que tú nos muestras a través de tu palabra como debemos servirte y como es necesario de que también mostremos nuestra fe haciendo buenas obras bendice cada uno de mis hermanos esta noche dale el descanso que cada uno necesita señor en el nombre de cristo jesús amén y amén amén hermanos amén hermanos el señor me bendiga amén bendiciones pastor amén amén pastor buen descanso amén gracias 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 igualmente para ustedes mañana nos encontramos a las ocho de la noche amén pastor luis aparicio buenas noches hermana alejandra hermana esperanza absuco nuestro querido pastor luis aparicio hermana nelsy guanuba hermana ruth beltrán jeremy yair ramos ayala señor me lo bendiga mi hermano y tengan buen descanso hermano carlos muchas bendiciones hermana esperanza dios le bendiga buenas noches gracias pastor nilsson muy buenas noches bendiciones para usted amén bendiciones hermana